Hola, ¿qué tal señor? ¿Cómo está? Oiga, ¿qué prefiere? ¿Un cigarro o una manzana? Un cigarro. Ah, pues ahí está. Puede tomarlo. Que tenga buen día. Gracias. Hola, ¿qué tal amiga? Oye, una pregunta. ¿Unos cigarros o una manzana? Un cigarro, los que yo quiera. Sí, los que tú quieras. Bueno, me quedo todos los... Está fuerte el mensaje, ¿no? Pues sí, pero te regreso a tu sitio. Ok, bueno, que tengas buen día. Gracias. Hola, amigo. Oye, una pregunta, perdón. ¿Qué preferirías? ¿Cigarros o una manzana? Pues depende. ¿Cuántos cigarros te puedo agarrar? Los que tú quieras. Es más, si quieres la cajetilla, agarra la cajetilla. No, yo creo que... prefiero la manzana. ¿Seguro? Porque pueden ser los cigarros que tú quieras, ¿eh? No, digo, si lo puedo agarrar, me llevo la manzana. Ok, sí, está bien, la manzana, sin problema. Nada más, antes de que la tomes, ¿por qué preferiste la manzana? Pues es que, mira, la verdad, tengo rayito que no desayuno. Ok. Vengo justamente del trabajo, pues no alcancé a desayunar. Ok. Y, o sea, ¿y ahorita dónde vas o qué? Pues voy a la universidad, tengo que hacer ahí unos trámites. Bueno, tengo que pagar unos trámites. Pero digo, por lo mismo que tengo que pagar esos trámites, no me alcancé a comprar desayuno. Ah, ok, ok. Entonces, ¿estás trabajando y estudiando o qué? Sí, sí, justamente trabajo para pagarme la escuela. Ah, ok. ¿Tus papás no te ayudan a pagar la escuela? No, más tengo a mi papá. La verdad, más tengo a mi papá. Bueno, de entrada soy foráneo, yo no soy de aquí de la ciudad. Ah, ¿de dónde eres? Pues vengo de un pueblo, de un pueblo aquí aledaño de Guadalajara. De Guadalajara, estás cerquita. Sí, sí, no es muy lejos. Pero pues igual me imaginé que las oportunidades iban a estar mejor acá. Decidí venirme para acá a estudiar. Y pues bueno, pues de mientras ha sido lo que he tenido para sacar. Y pues bueno, nada más tengo a mi papá, como te comenté. Y pues no le pido ayuda. No, pero, o sea, ¿no le pides o no te quiere ayudar? Es, pues es que es una historia muy larga. No, no le veo el caso contarla, la verdad es que todavía le queda. Pues, pues cuéntame, ándale. Seguro, es que es demasiado drama. Nah, neta, no te imaginas todo lo que he escuchado. Pues eso crees, la verdad es que es lo que te digo. O sea, es muchísimo drama, te contaría algo, pues muy cañón. Pero pues bueno, si quieres te cuento. Tú, cuéntame, deságuate si quieres, podemos irnos a sentar y ahí me platicas. ¿Va? Me parece, sí. Ok. Pues ahora sí, a ver, cuéntame, ¿por qué tu papá no te quiere ayudar? Pues no es que no me quiera ayudar. La verdad es que yo fui el que decidió, pues ya no pedirle. Entonces, pues él no me apoya porque yo no quiero que me apoye. Pero, ¿te peleaste con él? O tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a ser independiente. ¿Cuál fue la situación, pues? Pues si hay un conflicto. Si hay un conflicto. O sea, lo que pasa es que mi papá se casó. Ah, ok. Entonces, ¿no te cayó bien su esposa? ¿O tú no le caías bien a la esposa? Es que su esposa es mi novia. Bueno, o sea, es... ¿Tu papá te corrió porque te hiciste novia a su esposa? No, no, no. Yo me... O sea, mi papá se casó con quien actualmente es mi exnovia. Ah, caray. Gracias. No, no, no. A ver. ¿Hace cuánto se casaron? Fue hace aproximadamente ya unos seis meses, yo creo. No, pues hace súper poquito. Sí. Perdón que te haga tanta pregunta, lo que pasa es que ahora sí me sorprendiste, me agarraste en curva. ¿Pero nunca te diste cuenta? ¿O se casaron cuando terminaron? ¿O por tu papá cortaron? ¿O no...? Qué chismesote, ¿no? Sí. Sí, 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 pues justamente yo conocí a mi novia en la preparatoria. Bueno, nos hicimos juntos en la preparatoria y pues ya teníamos un rato, o sea, para la cuestión de ir terminando. Ya llevamos cuatro años. Supongo que ya la querías un montón. Demasiado, o sea, pues digo, a esa edad pues te emocionas, ¿no? Justamente crees que encontraste a la persona ideal, a la persona indicada. Y bueno, aquel entonces para mí era la persona indicada, estábamos muy felices, nos queríamos mucho, salíamos mucho, teníamos muchísimos planes ella y yo. Pues teníamos muchísimas ideas, pues que queríamos compartir juntos y pues sí nos queríamos bastante. Oye, y perdóname la pregunta, solo lo hago para tener un poquito más de contexto. ¿Entre esos planes estaban, pues, casarse? Sí, sí habíamos planteado el casarnos, pero más que nada era el vivir juntos. Queríamos vivir juntos. Estábamos pensando justamente vivir juntos poco antes de... Pues bueno, ya habíamos terminado la preparatoria y la verdad es que ella tenía muchos problemas con sus papás. También creo que la parte de platicar al respecto de vivir juntos era porque, pues, ella ya tenía muchos problemas en casa, ¿no? Y, pues, entonces, en una de estas la corren. Ella la corren, tiene un problema directamente con su mamá. Su papá, pues, no la puede ayudar mucho. Digamos, pues, sí fue un problema bastante fuerte. Y, pues, digo, ya, como usted había dicho, ¿no? Pues queriéndola mucho, ya teniendo los planes como de querer vivir juntos, fue que le comenté a mi papá a ver si la podemos apoyar un tiempo en lo que ella vivía con nosotros. Igual, ella ya habíamos platicado de irnos adaptando, irnos conociendo más al respecto de ya estar compartiendo una vida y, pues, ver si nos íbamos a vivir juntos después de eso. Oye, pues, qué chido. O sea, fue un golpezazo de suerte el hecho de que, pues, digo, al final de cuentas se peleó, pues, pero, pues, de ahí aprovechaban para ya estar juntos más tiempo. Sí, que también creo que no fue, no fueron las mejores condiciones, pues, para empezar a vivir juntos. Pero, pues, bueno, ahí fue que se nos dio la oportunidad y nos mudamos. Bueno, se mudó ya con mi papá y conmigo. Y no por ser chismoso, eh, discúlpame, pero exactamente por qué la corrieron. Bueno, ella empezó a tener muchos problemas laborales. Era como muy inestable, no tenía tanta estabilidad laboral y también estaba quedando muy mal en la universidad. Entonces, su mamá tenía mucho problema con eso porque creo que ya eran problemas que se habían cargado desde la prepa, pero, pues, ya siendo más, estando más grandes, pues, ya no es tan aceptable. Entonces, la terminaron por correr. ¿Tu papá te la hizo de tos o aceptó luego, luego de que tu novia se fuera ahí con ustedes? Al principio sí, no estaba muy seguro porque, de hecho, no, aunque teníamos mucho tiempo, no habían convivido mucho. Ajá. Digamos que yo mantengo mis relaciones muy personales. Como muy aparte de tu familia. Muy aparte de la familia, la verdad. Entonces, empezaste a tener los mismos problemas con tu novia, los problemas que tenían sus papás con ella. Pues, de hecho, sí. Fíjate que ahora que lo dices fue justamente eso. O sea, ya eran, pues, como repetir patrones. A lo mejor yo no lo noté en ese momento, que era como, pues, la red flag, ¿no? Y, pues, sí. O sea, prácticamente la historia se repitió, pero conmigo. Claro. Y tu papá nunca te regañó por el hecho de que llevaras a tu novia y más sobre que, pues, ella ya no trabajaba y, pues, pagaba, o sea, tenía todos los gastos de la casa, ¿no? Ahí fue, debe de haber sido como que la primera señal para mí, para como prenderme un foco y decirme que ahí había algo raro, pero no se me ocurrió en un principio. Pero, no, para mi papá no había ningún problema en ese punto y, pues, creo que desde ahí yo empecé a sospechar, o debí de haber empezado a sospechar, hasta que, pues, bueno, este, pues, empecé a notar otras cosas, ¿no? Ahí fue donde te diste cuenta que ellos estaban teniendo algo o fue después? Pues, empecé a sospecharlo por la cuestión de por qué les estaría pagando incluso sus cuentas. Y, pues, digo, ya, por ejemplo, pues, como yo trabajaba más, pues, ya no estaba casi en la casa y ya en los momentos en los que yo llegaba, por ejemplo, o sea, ya tarde, me tocaba verlos de repente muy juntos y como que de la nada se dejaban de hablar, ya que yo llegaba. O estaban como que teniendo, pues, viendo algunas películas y se sentaban nada más a ver la tele o estaban juntos en la mesa y nomás llegaba yo y se separaban. Y, pues, espero no suena muy intrometido, pero ¿nunca llegaste a confrontarlos? Sí, de hecho, al principio, bueno, la primera vez se lo pregunté a ella directamente. Ya, pues, digo, marme de valor, pues, o sea, sí le quise decir como que por qué lo pensaba mal, ¿no? O sea, no quería que fuera como simplemente lanzarme y ya. Y se ofendió bastante. O sea, empezó como a decirme que, pues, era muy inseguro, que tenía... Prácticamente me preguntaba así como de, pues, ¿con quién estoy, no? O sea... Que eras un celoso de lo peor, ¿no? Sí, justo me decía, pues, si no tienes la confianza en mí, ¿por qué desconfías de tu papá? Entonces ya fue como un... Me hizo sentir muy mal de haberse lo preguntado. Es que así la aplican luego, así la aplican. Sí, pues, una cuestión de manipulación, ¿sabes? Fue esa la cuestión. Pero también dije, bueno, ¿cómo voy a... A desconfiar de ella? ¿Cómo voy a desconfiar de mi propio papá? ¿Y cómo fue que los cachaste? O sea, yo me la pasaba 12 horas fuera de casa. Entonces, pues, ellos ya sabían como a qué hora yo salía y a qué hora regresaba. En una ocasión, cosa que nunca, pues, había hecho, o sea, nunca había pasado, me empecé a sentir mal, como que me quería enfermar. A lo mejor era el estrés, era el hecho de que yo solo estaba como que sugestionándome de muchas cosas. Y entonces, pues, te digo, dije, bueno, no quiero hacer esto más grande, voy a descansar y ya si no me siento bien, pues voy al médico. Y fue así que me regresé a la casa, te digo, eran como las 3, yo creo, de la tarde, y llegué. Y, pues, en esa hora se supone que nada más está ella en la casa. Pero vi el coche de mi papá ahí, todavía. Ah, ah, está... ¿Cómo? A ver, síguele, síguele, síguele. Sí, entonces, pues, ya, o sea, yo, pues, empecé a llamar su nombre, o sea, empecé a gritar su nombre, no me contestaba nadie. Y empecé a escuchar como que había un ruido en la, en la, como en el cuarto de mi papá. Es el único cuarto con televisión, entonces escuché la tele el día. ¿Pensaste que había ladrones o qué? No, pues, dije, a lo mejor haya de estar ella, y dije, pues, sirve que me voy a descansar yo también un rato. Me subí, y la puerta estaba cerrada. Entonces, dije, bueno... ¿Y normalmente está abierta la puerta? No, pues, nunca, pues, yo no sé, porque a esa hora yo no estoy ahí. Sí, pero, pues, ya nomás abrí la puerta, y ya el resto es una canción que ya te salió. No, 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 a ver, no me dejes con la duda, ¿abriste la puerta y qué? No, pues, estaban ahí ellos dos en la cama. Pero, pero, ¿como diario viendo películas o qué estaban haciendo? Pues, estaban en una sábana, o sea, estaban como, pues, ensabanados, encobijados. Sí. No es cierto. Sí, pues, obviamente, se quedaron como que congelados, yo también me quedé congelado, fue como, fueron como minutos de silencio, de quedarnos, pues, sacados de onda. ¿Te quedaste en shock? Sí, estaban completamente en shock. ¿Y ellos quisieron, no te dijeron nada? O sea, ¿sí se dieron cuenta que tú los habías visto? Pues, yo nada más, después del shock, como que me rehusé a estar ahí y me salí, me salí de la casa. ¿Y no fueron atrás de ti? ¿No se disculparon? ¿No...? Pues, no me hablaron ya, no me hablaron ya, yo entré, junté rápido mis cosas, fue difícil en ese momento, como pensar el que es lo que iba a hacer. Pues, es que, ¿cómo no va a ser difícil si cachaste a tu novia con tu papá? Claro, sí, entonces, pues, también digo, yo no quise como que escuchar nada, lo que había visto era claro, o sea, lo que había visto ya lo había visto. Más claro que el agua. Claro, y pues, ya dije, bueno. Ni qué decir, ¿no? O sea, pues, ¿qué te decían? Sí, completamente. Me imagino que después de todo eso, ahí fue cuando decidiste salir de la vida de esos traidores, ¿no? Pues, es que fíjate que yo no decidí irme, o sea, a mí me corren, de hecho me corre ella de la casa. Este. ¿Cómo que ella te corrió? Sí, ella me corrió de la casa, ella me corrió de la casa. Yo, pues, intenté como que hablar con ella, o sea, yo todavía tenía como que una, pues, una esperanza, tenía como que la idea de a lo mejor recuperar algo. No me digas eso. Yo, sí, le dije que, que pues, no importaba nada. ¿Pero qué querías recuperar, hermano, si ya no había nada? Pues, la relación que teníamos de años, ¿no? O sea, yo le dije, mira, tenemos ya un dinero ahorrado. Y quiero hacer las cosas bien contigo. Y yo tenía, no se lo dije en aquel entonces, pero yo ya tenía el anillo de promesa. Para irnos, pues, ahora sí a vivir juntos, tener como un precompromiso, por así decirlo. Y, pues, ella lo único que mencionó, ahí fue donde me enteré que ya ellos, mi papá y ella, tenían una relación de aproximadamente un año. ¿Cómo? Sí, ya te estaban viendo la cara desde hace buen ratote, carnal. Un añote. Pues, precisamente desde que se metió, ¿no? Prácticamente unos meses posteriores. Sí, bastante raro. Y, pues, ya, lo único que dijo es que, no, que ella, pues, se sentía más segura, que se sentía como más asegurada, mejor dicho, por mi papá. Con tu papá. Ajá. Y que un día llegaste y tus cosas estaban afuera, ella te las sacó. Pues, dijo que, pues, casa mía no era. Y, pues, sí, en efecto no era mi casa, entonces, pues, me dieron un ultimátum, me dieron una semana para salirme. Me gustaría ponerme un poquito más en tus zapatos y me gustaría saber qué fue lo que pasaba por tu mente, o sea, durante esa semana. Durante ese tiempo, pues, que te dieron desde que supiste lo que pasaba. Pues, fue más que nada una semana como de procesar más el que iba a hacer, ¿sabes? Pues, o sea, ya fue un, pues, pasó, es lo que está pasando, ya no hay, ya no hay más. Es, es esto, aceptar las cosas. Y, pues, ya, o sea, lo que te digo, me tocó simplemente agarrar lo que, lo que pude. Este, salí de la casa, agarré mis ahorros, vendí el anillo, me lo compraron a un precio muy, muy barato. Pero, pues, bueno, mínimo me aseguraba por lo menos cuatro meses de vivir a lo mejor solo, encontrando una, pues, algún lugar barato, lo cual, pues, no es tan barato aquí, la verdad. Entonces, tomé lo que pude, compré un boleto de autobús y salí de mi ciudad para venirme aquí a Guadalajara. A tener una nueva vida. Sí, o sea, me salí de todo allá, me salí de la escuela, obviamente, pues, terminé con el trabajo que tenía y, pues, me traje todo para acá, todo lo que, lo que pude sacar. ¿Y ahorita en qué andas chambeando? Ahorita soy mesero, soy mesero en un, en un restaurante bar. Ah, súper. Sí, soy mesero en un restaurante bar y, pues, sí me las veo medio complicadas porque, pues, obviamente estudiar y trabajar es, es complicado y más en un trabajo como ser mesero, pero ahí, pues, ahí he estado, ahí le he estado pegando al restaurante. Pues, qué chido que pudiste encontrar un trabajo pronto y, pues, que eso te pueda ayudar para la escuela. Pero, perdón por la pregunta, pero, ¿sí te alcanza? Pues, no, realmente no me alcanza, no me ajusta porque, pues, con el trabajo, pues, es nomás de medio tiempo y, pues, también es, pues, ya en una hora en la que, obviamente, no se valora mucho el, como que la paga o el trabajo, no esté muy bien regulado. Pues, no, realmente no, pues, no me ajusta. A fin de cuentas, las cosas pasan por algo, hermano. Sí, o sea, eso es lo que me mantiene como que todavía, pues, con ánimo. O sea, el hecho de decir o pensar que, que, pues, es necesario pasar por esto, ¿no? O sea, no es en vano. Me gusta pensar que no, es simplemente una etapa, que no va a ser así siempre. Claro. Entonces, trato como que de mantenerme positivo en ese aspecto. Al final, pues, los rencores, no vale la pena tener rencor con nadie, no vale la pena tener como que un resentimiento con nadie. La vida se encarga de cada quien, el tiempo, pues, todo lo trae a su lugar. Sí, todo cae por su propio peso. Tenía razón, ¿eh? La neta, que sí me impresionó, machín, la historia. ¡Wow! Todo lo que has pasado. Y, pues, bueno, ahora sí que lo prometido es deuda. Gracias por confiar y por contarme esa historia. Pero, bueno, ya te quiero quitar más tiempo, ya es que te vayas a la escuela y todo. Y, pues, ahora sí, agarra tu manzana ya para que tengas algo en la panza. Así nomás lo tuyo. Sí, 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 agárrala, agárrala, pero ya es tuya. Agárrala. Sí, agárrala tu manzana para que comas ya algo. No, no quieres tu manzana o qué? Agárrala bien, ¿cómo puedes? ¿Pero qué es esto? Eso, eso es tuyo. Y te lo mandan de allá arriba. No, 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 ¿cómo crees? Sí, y la neta espero no te me ofendas, pero esto es un experimento social. Salgo a las calles a grabar videos, a encontrar personas de muy buen corazón. Y, pues, sí tienes un angelote, ¿eh? Porque me mandaron directo contigo, mira. Esto es para que puedas pagar ya la renta de tu casa, un buen departamento, que te compres una muy buena despensa porque tu mamá no quiere que te malpases, ¿eh? Porque necesitas toda la energía para seguirle echando ganas a los estudios. Gracias, gracias, ma, gracias, ma. Gracias a ella, la verdad. Gracias. No. Vas a ver que de aquí en adelante todo va a cambiar y este es el primer fruto por todo lo que has trabajado. Todo va a estar bien.